Ser parte del nuevo proceso de acreditación del programa de terapia ocupacional me ha permitido comprender el papel vital que tenemos los estudiantes para el proceso constante de evaluación, seguimiento y mejora de nuestros programas académicos. El programa de terapia ocupacional de la Universidad del Rosario comprende que los estudiantes tenemos aquella experiencia integral de nuestros programas. Por eso he tenido la oportunidad de sentarme con profesores e incluso mi directora de programa a dar retroalimentación frente a diferentes temas, un proceso que he hecho de manera constante en todo mi paso por la universidad. Gracias a esto he visto en cambios reales que mi voz ha sido escuchada. Como estudiante de la Universidad del Rosario es muy importante para mí la acreditación de nuestro programa ya que nos da a nosotros una oportunidad de futuro profesional mucho más importante porque venimos de un programa que comprende lo que necesita un terapeuta ocupacional para presentarse al mundo y tener un impacto en él. Y también aquella gama de oportunidades subprofesionales que nos ofrece la universidad. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en investigación en el semillero de tecnologías de rehabilitación. Con estas oportunidades me he podido presentar incluso en congresos internacionales como la mayoría de mis compañeros. A veces nos sentimos pequeños para este tipo de cosas, pero hemos podido generar proyectos que han llegado a las personas y han generado nuevo conocimiento. Y es que desde mi llegada hace cinco años a la universidad he podido ver su constante evolución, no sólo desde la parte estructural, incluso desde la academia. Por ejemplo, en este paso he podido aprovechar muchas de las oportunidades que nos ofrecen a todos los estudiantes. Siguiendo ese lema de una universidad de los estudiantes para los estudiantes, la representación estudiantil es una oportunidad muy importante que nos ofrecen a los estudiantes. Desde el Consejo Estudiantil de Rehabilitación hasta el Consejo Superior e incluso la oportunidad de poder ser colegial y ser un ente importante en la toma de decisiones de nuestra universidad. Y es que cuando les digo que podemos impactar al mundo, no estoy exagerando. Muchas de mis compañeras han tenido la oportunidad de ir a diferentes partes del mundo, desde Argentina hasta Estados Unidos, hacer sus prácticas profesionales o hacer intercambios con otro tipo de personas y culturas para conocer más sobre el mundo de la terapia ocupacional. Listo chicos, con eso terminamos la tutoría. Otra de esas oportunidades profesionales que me ha dado la universidad es esta experiencia en docencia, con el programa de tutores pares, en el cual he podido participar durante cinco semestres ya. Gracias a esto, no sólo he podido tener experiencia, sino enamorarme de compartir el conocimiento e inspirar a otros con ellos. Así también he podido ganar reconocimiento con el premio de tutor trayectoria y los reconocimientos semestrales que hacemos a nuestros tutores académicos.